Si aún no estás inscrito, te voy a pedir que te suscribas, actives la campanita de notificaciones, le das en opciones, le das en todas y ahí no te perderás de ninguno de mis videos y estarás al tanto de todo lo que suba. Ahora sí, vamos con la intro. Pero muy buenas amigos, en este video les vengo trayendo lo que será, primero les voy a hablar de mi vida. Uno, estoy re podrido del liceo, me tienen podrido, ya quiero dos, que termine el liceo rápido, tres, quiero empezar las vacaciones y cuatro, no quiero tener más inscritos ni nada. Más, pero más nada, le hablo de esto porque, ¿cómo es? Le hablo de esto porque, este video se va a tratar sobre mi rutina traducida en inglés, así es. Así que, presten atención, suscríbanse y dejen un like para más. Ahí va el video. Me rotin. Me rotin. He woke up at 7, he order me room, he got the bed room, hit on the hands, then he prepare breakfast, Es como café con bisquitos, y luego a la hora de ir a la tarea de la escuela, estudios de casa, etc. Y terminé a las 11 am y tardé mucho con mi madre con ella. Luego, a la una, milanesa, sebrera, lunch, cuando terminó, ordenó cosas de la escuela. Él tenía un alumno. Cuando terminó la tarea de la escuela, él tomó el bus, y él estaba grabando mi casa, él abriendo mi familia. Después de la tarde, él estaba grabando conmigo. Y los bisquitos en la mano de mí, alrededor de mi madre, y la mitad de la tarde de Italia. Y a las 9 am, él tomó la tarea de la televisión. Mi favorito de la tarea es el hambúrguer con arroz. Y al final, iré a mi teatro y todo bien. Ok, eso ha sido todo, chao. Gracias. 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 Gracias.